Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte, como siempre por Atela Americana de Televisión. Hoy día recibiendo la cordial visita de nuestros amigos de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Definitivamente una nueva opción para los niños en edades comprendidas entre los 6 y hasta los 12 años que quieren iniciarse en lo que es el maravilloso mundo del béisbol, el deporte por excelencia en nuestro país sin duda alguna. En esta oportunidad ya conversábamos con Lino Conel Junior, quien es el presidente de esta nueva iniciativa. Vamos a tener ahora la figura de Juan Álvarez, a quien le damos la bienvenida, que Juan es el vicepresidente de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas y nos va a contar ya andando un poco más en lo que serían los servicios, de igual manera en cómo estaría compuesta la organización de lo que es esta nueva Escuela de Béisbol. Vamos a dar los pormenores al respecto sobre esta nueva iniciativa. Bienvenido Juan. Gracias Edwin. Futuras Estrellas es una idea, como bien lo dijo Lino, de muchos años que por fin se está materializando. Es la escuela más completa, más integral que creo hay, no solamente me atrevo a decir en Maracaibo, yo quisiera irme más allá. Creo que en Venezuela no existe un concepto de escuela de béisbol como esta. Bastante novedoso. Sí, dotado de la tecnología más avanzada. Es decir, los recursos que ustedes ven que utilizan los equipos profesionales de béisbol, nosotros los vamos a tener en la escuela a disposición de todos nuestros niños. Todos los recursos necesarios para la práctica, el entrenamiento y el aprendizaje de cada una de las facetas del juego, entiéndase bateo, corrido de bases, lanzamiento, picheo, receptoría, fildeo. En cada una de esas facetas va a haber técnicas de enseñanza adaptadas a los niños, además con recursos adaptados a los niños. Creo que en ese sentido es la escuela pionera en el país. Estamos de verdad muy satisfechos, aparte de un plan de trabajo diseñado y alineado por Lino Connell y Lipson Nava, que estamos hablando de dos garantías de constancia. Los valores que Lino le imprime a la escuela están a la vista, siendo Lino un ejemplo de constancia, de consistencia, de madurez, de responsabilidad deportiva. Y eso es parte de lo que está incluido en los planes de trabajo que se le están inculcando a los niños a través de nuestra escuela. Muy bien, muy importante. Queríamos también preguntarte un poco y también para que la gente que está viendo a través de idioma de deporte, por supuesto de ATEL Televisión, una vez que dicen, sí, efectivamente me gusta, quiero ir a la escuela de béisbol Futuras Estrellas, ¿qué debo hacer? ¿Qué documentos debe consignar el niño para iniciarse? De igual manera los padres siempre van a estar muy preocupados sobre lo que es la seguridad dentro del terreno de juego, cuentas con personal calificado también, porque sabemos que trabajar con niños es algo definitivamente delicado. Eso es importante. Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos a estar funcionando en el campo de softball de APUS, de la Casa del Profesor, lo cual de antemano es una garantía de seguridad para los padres y para los niños, toda vez que para que un padre, para que un niño tenga acceso a APUS, va a tener una calcomanía en el carro del representante, va a entrar a las instalaciones de APUS, que tiene varias vías de acceso, va a llegar hasta el estadio, ahí deja a su niño, vuelve a salir, es decir, hay una seguridad con vigilancia privada interna y que garantiza ya de antemano una seguridad integral para el niño. Así es. Los padres pueden ubicarnos a través de niños de 6 a 12 años, en distintas categorías, con distintos planes que tenemos, nos pueden ubicar a través de, por medio, hoy mismo, en la sede de APUS, en el campo de softball, y a través de nuestros contactos, no sé si los digo, Edith. Sí, sí, de igual manera van a estar saliendo a lo largo de lo que es nuestro espacio, puedes comentarlo, sin duda alguna. Sí, primero nos pueden llamar al 0414-645-6020, que es la línea directa con Futuras Estrellas, también a través del arroba Fe Estrellas, a través de Facebook Futuras Estrellas, y por nuestra página web www.futurasestrellas.com.be. Los únicos requisitos que les pedimos es un examen cardiovascular, que es el mismo que consignan cuando al niño lo inscriben a veces, o sea, siempre, por ley en los colegios, también va a contar internamente con todo el respaldo médico que amerita cada uno de nuestros niños. Bueno, y teniendo en cuenta, ¿no?, que aparte del staff deportivo que tienen dentro de la academia, que tienen a uno de los mejores, a uno de los mejores demostrados, uno de los mejores coaches de bateo del béisbol profesional venezolano, coaches en los Estados Unidos, y aparte de eso, tienen un parque tecnológico increíble, como nos lo estás comentando, ¿no? Pero quisiéramos saber, ¿niños de qué edades pueden ingresar en esta escuela? Porque me imagino que no es para todos los niños, o son todas las categorías. No, toda esta parte diseñada por, como decía, por Lino y también a la colaboración de Lipson, hizo que nos entráramos en niños de 6 a 12 años. Hay tres categorías, que hemos llamado los niños de 6 a 7 años, son los llamados, categoría cometa, hay otras que son los astros, que son niños de 8 a 10 años, y las categorías estrellas, que son niños más grandes, de 11 a 12 años. Pensamos que luego de esas edades, nosotros, porque como decía Lino, la idea es formar a un, darle una alternativa a los padres de poder, mientras se forme integralmente a su muchacho, y no esté en la casa, está aprendiendo a desarrollarse en el béisbol. Y uno como padre quisiera, pues, como nos estuvo comentando Lino, que se motivara de alguna manera a nuestros hijos a estudiar, ¿no? Y la mejor manera es esta, recompensándolos, llevándolos a un lugar donde van a hacer algo que aman, como es el deporte, que les va a caer bien para su físico. Y bueno, ¿de qué manera ustedes estimulan que el niño estudie, le exigen buenas notas? Sí, señor. Háblanos un poco acerca de eso. Sí. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema académico, porque vamos a hablar, claro, esto es una escuela. Por supuesto. Y como escuela, el muchacho va a ir superándose, va a ir teniendo nivelación dentro de su desarrollo, y va a tener inclusive un sistema de evaluación continua, tal cual como son todas las escuelas que conocemos. O sea, el muchacho cada tres meses puede ascender de rango, y cada mes a los padres se les va a entregar un boletín mensual con la evaluación. Con el rendimiento. El rendimiento del niño en cada una de las facetas. Es importante también destacar que van a contar con tres turnos, diurno, vespertino y nocturno, lo estábamos viendo en nuestras notas, y también que tienen unos planes especiales, unos servicios adicionales como lo son las clínicas y el entrenamiento privado, también un batting day. De igual manera, los niños que quieran celebrar su cumpleaños a través de una clínica, suponemos. De una clínica, sí. Coméntanos un poco sobre eso. Adicional a lo que es el servicio de escuela, como tal, nosotros también vamos a ofrecer un servicio que hemos llamado Baseball Training Day, que son fiestas de cumpleaños. A veces las madres de niños de 8, 9, 10 años, tienen el problema de qué hago con el cumpleaños de mi hijo, que ya no quiere ir a un sitio de fiestas infantiles y esto. Algo original. Buenísimo, buenísimo. Yo me imagino que fuera yo niño y feliz, súper feliz. Seríamos varios. Nosotros no solamente vamos a, no es una beisbolada, lo que vamos a hacer es, fiestas temáticas, es replicar una sesión estándar de entrenamiento, una clase de futuras estrellas en el cumpleaños del niño, con dos entrenadores y con todos los mismos equipos de entrenamiento. Efectivamente. El tiempo es muy corto en Televisión One. Tenemos también, y vemos, que tienen o ofrecen un programa de becas. Hablanos un poquito sobre eso. El talento beisbolero en el Zulia se pierde de vista, ¿no? Para muestra un botón todos los grandes talentos que tenemos desde las grandes ligas hasta, o sea, de las pequeñas ligas a las grandes ligas. Nosotros vamos a estar monitoreando siempre a esos talentos para traerlos a futuras estrellas y darles el servicio gratuito para colaborar con su desarrollo para hacerlo un pelotero integral. Efectivamente. Y de igual manera se cumple con la responsabilidad social empresarial muy importante en nuestro país. Juan, no nos queda más que desearles toda la suerte del mundo en esta nueva iniciativa. Definitivamente esperemos que muchos jóvenes, no solamente zulianos, y que se expanda a lo largo y ancho de nuestro país, se unan a lo que es la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. Quiero invitar hoy a las 3 de la tarde a APUS una invitación abierta. Hoy vamos a hacer una exhibición pública de lo que es el servicio de Futuras Estrellas para que la gente vaya hoy con sus niños y vean y participe, que el niño participe de lo que es una sesión, una clase gratuita de Futuras Estrellas. ¿A qué horas? Repito lo de nuevo. A las 3 de la tarde en la sede de APUS. Bueno, señores, cordialmente invitados entonces a participar en conjunto con sus niños. Definitivamente una excelente opción la de la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, este servidor Edwin Palma, nos despedimos. Será esta nueva emisión de Idioma Deporte, como siempre por aquí, por Atel Americana de Televisión. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!